Hola Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Hola Sandra, bien. ¿Cómo te sientes? Puedes abrir los ojitos, por favor. ¿Cómo te sientes aquí en el canal de Belleza con Piel de Ébano? Hoy que te vamos a colocar aquí bien linda, bien bella, tus pestañas permanente. Un poco nerviosa aquí, pero contenta de que tú me vayas a hacer ese trabajo. Ay, qué rico, qué chévere. Yo feliz de conocerte, de tenerte aquí en mi canal. Ojalá quede feliz, contesta, te duren muchísimo, muchísimo esas pestañas. Y sé que vamos a hacer un trabajo maravilloso. Eso sí te cuenta que ahora te vas a echar un sueño riquísimo. Sí, sí. Ok, mis amores, no se olviden de pasar por mi canal. Visíteme, denme un like, regálenme un bello comentario, ayúdenme a crecer. Recuérdense que en mis redes sociales me pueden seguir como en Instagram, como Chica Colombia. En Facebook es como Sandra Claudia King o Claudia Zuniga King. O en YouTube me encuentras como Belleza con Piel de Ébano. Bueno, mis amores, este es el antes y el después lo mostraremos en unos segunditos. Chao, besitos, cuídense. Chao, Lupita, nos vemos. Bye.